Mi sobrino, Sebastián Pazorra, cariño No hay noches que no sueñe contigo porque sigo amándote Y es más cierto que tus suaves manos se deslizan por mi piel Pero entonces despierto enseguida y más nunca te vuelvo a ver Cuanto diera para que en mi cuarto te quedes mujer En tus besos te fuiste llevando toda mi felicidad Fue tu amor como caído del cielo una bendición de ayer Sería Dios que te puso en mis manos pa' calmar mi soledad Y ahora temo dormirme al pensar que mañana no estés Y me duele el pecho cuando no estás tú Se me hago en los ojos no tenerte aquí Solo una llamada calma a mi y en tú Tú te has convertido en todo para mí Solo una llamada calma a mi y en tú Tú te has convertido en todo para mí Y vivo enamorado de ti Porque tú me haces muy feliz Y vivo enamorado de ti Porque tú me haces muy feliz Mi comandora de ti Fiamani Majul El Cárdenas Yo no sé qué sería de mi vida si tú no llegas a mí Te volviste los años perdidos que se llevó otra mujer Fuiste tú quien se atrevió conmigo a reír y a llorar también Fuiste tú quien en tantas tristezas me hiciste feliz No te vayas, quédate conmigo, yo quiero escuchar tu voz Arrullando mi sueño tranquilo en un bello amanecer No te vayas que llenas de angustia a este pobre corazón No me dejes que vuelven mis ojos a llorarte otra vez Y me duele el pecho cuando no estás tú, se me agua en los ojos no tenerte aquí Solo una llamada calma a mi, que tú, tú te has convertido en todo para mí Solo una llamada calma a mi, que tú, tú te has convertido en todo para mí Y vivo enamorado de ti Porque tú me haces muy feliz Y vivo enamorado de ti Porque tú me haces muy feliz Y vivo enamorado de ti Porque tú me haces muy feliz Y vivo enamorado de ti Porque tú me haces muy feliz Y vivo enamorado de ti Y vivo enamorado de ti